Hola a todos y bienvenidos a Raryum. Hoy nos embarcamos en un viaje fascinante por el mundo animal para descubrir a las criaturas más veloces del planeta. Prepárate para sorprenderte con las increíbles habilidades y curiosidades que rodean a estos animales más rápidos del mundo. Comenzamos nuestro viaje con el guepardo, reconocido como el animal terrestre más veloz. Este elegante felino puede alcanzar velocidades de hasta 120 kilómetros por hora en tan solo 3 segundos, una hazaña comparable a la de un auto de carrera. Su cuerpo aerodinámico, sus largas patas y su flexible columna vertebral le permiten realizar explosiones de velocidad que le ayudan a atrapar a sus presas. La velocidad del guepardo es tan impresionante que le permite atrapar a su presa en menos de 30 segundos, desde el momento en que la detecta hasta que la derriba. Esta increíble habilidad de caza lo convierte en un depredador formidable en la sabana africana. Además de su velocidad, el guepardo también posee otras características que lo hacen único. Sus garras no retráctiles le ayudan a agarrarse a la tierra y a mantener el equilibrio durante la carrera. Su pelaje manchado le proporciona camuflaje en la sabana, permitiéndole acercarse a sus presas sin ser detectado. Su larga cola le ayuda a mantener el equilibrio y a realizar giros rápidos durante la persecución. Si miramos al cielo, encontramos al halcón peregrino, el ave más veloz del planeta. Esta ave rapaz puede alcanzar velocidades de hasta 389 kilómetros por hora en picada, convirtiéndolo en un cazador formidable. Sus afiladas garras y su vista excepcional le permiten atrapar a sus presas con una precisión milimétrica. Observar al halcón peregrino en acción es presenciar un espectáculo natural sin igual. Un dato intrigante, el halcón peregrino posee una adaptación fisiológica única que le permite soportar las fuerzas extremas que experimenta durante la picada. Sus ojos especiales tienen una membrana adicional que protege su retina del viento y le permite mantener una visión clara durante la caza. Más allá de su velocidad, el halcón peregrino también posee otras características que lo hacen especial. Su plumaje aerodinámico le permite alcanzar velocidades increíbles en el aire. Su pico curvado es perfecto para desgarrar la carne de sus presas. Sus alas largas y puntiagudas le permiten maniobrar con gran agilidad en el cielo. En el reino marino, el pez vela ostenta el título de pez más rápido. Este veloz nadador puede alcanzar velocidades de hasta 110 kilómetros por hora, gracias a su cuerpo aerodinámico y una poderosa aleta caudal. El pez vela utiliza su velocidad para escapar de depredadores y perseguir a sus presas, convirtiéndolo en un ágil cazador submarino. El pez vela no solo es el pez más rápido, sino también uno de los más elegantes del mar. Su cuerpo aerodinámico, similar a un torpedo, le permite deslizarse a través del agua con una facilidad asombrosa. Su poderosa aleta caudal le impulsa a velocidades de hasta 110 kilómetros por hora, convirtiéndolo en una verdadera máquina de velocidad. El pez vela utiliza su velocidad para escapar de depredadores como el tiburón marrajo y la barracuda. Pero también es un hábil cazador, que utiliza su velocidad para perseguir a sus presas, como caballas, jureles y sardinas. Su aleta dorsal retráctil le ayuda a mantener la estabilidad mientras nada a gran velocidad, y su agudo hocico le permite atrapar a sus presas con precisión. Observar a un pez vela en acción es una experiencia reglmente emocionante. Verlo nadar a través del agua con tanta velocidad y agilidad es un deleite para los ojos. Es un recordatorio de la increíble diversidad y belleza que existe en el mundo marino. El mundo de los insectos también tiene su representante en la lista de los más veloces. La libélula puede volar a velocidades de hasta 58 kilómetros por hora, realizando acrobacias aéreas con una precisión envidiable. Sus ojos compuestos le brindan una visión panorámica de su entorno, permitiéndole detectar a sus presas y esquivar obstáculos con facilidad. La libélula no solo es veloz, sino también una acróbata aérea excepcional. Sus alas largas y flexibles le permiten realizar giros y piruetas en el aire con una precisión envidiable. La libélula es un depredador voraz que se alimenta de otros insectos, como mosquitos, moscas y mariposas. Sus poderosas mandíbulas le permiten atrapar a sus presas y desgarrarlas con facilidad. Su velocidad y agilidad la convierten en un cazador formidable, capaz de atrapar a sus presas incluso en pleno vuelo. La libélula ha sido admirada por las culturas de todo el mundo durante siglos. En muchas culturas, es un símbolo de belleza, transformación y libertad. Su capacidad para volar y cambiar de color a lo largo de su vida la ha convertido en un símbolo de esperanza y renovación. La libélula es un insecto fascinante y complejo que juega un papel importante en el ecosistema. Es un polinizador importante que ayuda a las plantas a reproducirse. También es un controlador natural de plagas, que ayuda a mantener a raya las poblaciones de mosquitos y otros insectos. No podemos dejar de mencionar al murciélago bigotudo, el mamífero volador más rápido. Este pequeño animal puede alcanzar velocidades de hasta 160 kilómetros por hora en vuelo horizontal, utilizando una técnica de ecolocalización para navegar en la oscuridad y atrapar a sus presas. El murciélago bigotudo no solo es el mamífero volador más rápido, sino también un cazador nocturno formidable. Su técnica de ecolocalización le permite navegar en la oscuridad con una precisión asombrosa, emitiendo sonidos de alta frecuencia y escuchando los ecos para crear un mapa de su entorno. El murciélago bigotudo es un maestro del sigilo. Su pelaje oscuro le ayuda a mezclarse con la noche, y su vuelo silencioso le permite acercarse a sus presas sin ser detectado. Sus grandes orejas le permiten captar incluso los sonidos más leves, lo que le ayuda a localizar a sus presas en la oscuridad. El murciélago bigotudo es un animal fascinante y complejo. Es una maravilla de la naturaleza que ha desarrollado una serie de adaptaciones únicas para sobrevivir en la oscuridad. ¿Sabías que la hormiga bala es el insecto terrestre más rápido en relación a su tamaño? Puede correr a una velocidad equivalente a la de un humano corriendo a 480 kilómetros por hora. El tiburón blanco puede alcanzar velocidades de hasta 56 kilómetros por hora durante cortos periodos de tiempo, lo que lo convierte en un depredador formidable en el océano. La gacela es una de las presas más rápidas del reino animal, capaz de correr a velocidades de hasta 90 kilómetros por hora, permitiéndole escapar de los depredadores más veloces. Existe la creencia de que el avestruz es el animal terrestre más veloz. Sin embargo, si bien puede correr a velocidades de hasta 70 kilómetros por hora, no supera al guepardo en una carrera de corta distancia. La araña tigre es conocida por su velocidad y ferocidad. Si bien es un ágil cazador, no se encuentra entre los animales más rápidos del mundo. Amigos, hemos llegado al final de este viaje fascinante por el mundo de los animales. Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que hayan aprendido cosas nuevas sobre estas criaturas increíbles. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!